Bienvenidos al canal amigos y amigas. En este vídeo vamos a ver qué mexicanos han participado en el Mister Olimpia a lo largo de la historia. Si quieres conocer quiénes son, no te pierdas la información. Este vídeo va a ser en orden cronológico. Vamos a ver quién fue el primero en participar en este evento y así nos vamos a ir hasta los últimos cuatro de este año 2021. En este caso todos para mí merecen el respeto ya que todos tuvieron que empezar desde abajo. Algunos desde eventos muy locales, otros ya regionales pero iniciaron desde abajo. Después fueron a selectivos nacionales, concursaron en eventos nacionales. Algunos de ellos incluso ganaron los absolutos de los Mister México y bueno después tuvieron que pelear en otros eventos ya en algunos internacionales para ganar su tarjeta profesional. Posteriormente a ello no es que ya sean profesionales y estén participando en el Mister Olimpia, no. Estos atletas han tenido que participar en eventos internacionales para pelear su pase al Mister Olimpia. Así que todos merecen mi respeto. Y bueno, si ven que me equivoqué en algún aspecto ahí me lo pueden decir en la caja de comentarios. Ya que, bueno, busqué información, solo encontré a estos, tal vez me falte alguno o tal vez un año de participación o algo así. Aunque busqué información en algunos casos fue algo difícil encontrar esa información. Pero pasemos a los participantes. El primer mexicano a empezar la tarima del Mister Olimpia ha sido Ángel Rangel Vargas de Veracruz. Él ganó el título absoluto de Mister México en el 2007. Más adelante se hizo profesional y clasificó y participó en el año 2012 en el Mister Olimpia en la categoría 212 libras. Actualmente Ángel ya está retirado. La siguiente competidora ha sido Georgina Lona. Ella ganó su tarjeta PRO en el año 2008. Clasificó y participó en el Mister Olimpia del 2016 en la categoría de figura. Ese mismo año Yvette Carrión, originaria de Chihuahua, clasificó y participó en el Mister Olimpia de ese año 2016. También clasificó y participó para el Mister Olimpia del 2017. Algo a destacar de esta competidora es que ella convirtió a sus 43 años y es madre de tres hijos. De ella no encontré videos del Mister Olimpia. Encontré videos del Arno Classic. Encontré fotos de su Instagram de los dos años que participó en el Mister Olimpia. También ese mismo año Sandra Grajales de Chihuahua clasificó y participó en el Mister Olimpia. También ha participado en el 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en la categoría de figura. Es la mujer con mayor número de participaciones en este evento. El siguiente participante ha sido Ismael Domínguez Martínez. Él ganó la categoría absoluta de Men's Physique en el año del 2016 en el Mister México. Después se hizo profesional y ha clasificado y participado en los Mister Olimpias de los años 2018, 2020 y 2021. En cuanto a varones, es el que más veces ha logrado participar en este evento. El siguiente participante es Noel Adame, también de Chihuahua. Él ganó el título absoluto de Mister México en el año 2017. Posteriormente se hizo profesional y bueno, él clasificó y participó en los Mister Olimpias 2019 y 2021 en la categoría 212 libras. Y como último tenemos a Natalia Soltero, también de Chihuahua. Ella ha clasificado y concursado en los Mister Olimpias de los años 2019, 2020 y 2021. Es la atleta que más lejos ha llegado en este evento. Los últimos dos años, 2020 y 2021, ha quedado en segundo puesto en el concurso más importante de físico-culturismo y de las categorías que son relacionadas a este. Espero les haya gustado la información. Y bueno, si ven que me equivoqué en algún dato, por favor háganmelo saber en los comentarios. Tal vez podamos corregir ese dato en un próximo video, tal vez para el Mister Olimpias 2022. Así que eso es todo por este video y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!